Querer Vivir para adorarte Con sin igual pasión ¿De qué sirvió entregarme con fervor A todos los caprichos de tu amor? Amor que nunca tuvo ni sintió Jamás tu corazón Me desperté sin ti Y amanecí llorando En vano el corazón se preguntó ¿Dónde estarás? Qué triste despertar Para seguir vagando Por el camino que mi destino Sin verte nunca más Sé que te quise Con amor tan grande como el mismo cielo Y tan profundo como las entrañas Del inmenso mar Que tu recuerdo brillará en las noches De mi desconsuelo Y que tu imagen rondará en mi mente Una eternidad Me desperté sin ti Llorando vida mía El sol de la alborada no calmó Mi frenesí Y hasta maldijía el sol Y al despertar del día En mi amargura y en la locura De mi pasión por ti De mi pasión por ti Me desperté sin ti Llorando vida mía El sol de la alborada no calmó Mi frenesí Y hasta maldijía el sol Y al despertar del día En mi amargura y en la locura De mi pasión por ti De mi pasión por ti Me desperté sin ti Llorando vida mía El sol de la alborada no calmó Mi frenesí Y hasta maldijía el sol Y al despertar del día En mi amargura y en la locura De mi pasión por ti Me desperté sin ti Llorando vida mía El sol de la alborada no calmó Mi frenesí Gracias por ver el video